La división entre israelíes y palestinos también se manifiesta en las reacciones al informe de las Naciones Unidas. Hamas ha recibido positivamente las conclusiones de la ONU y ha aprovechado la ocasión para insistir en que hay que llevar a los responsables de la ofensiva israelí en la franja ante el Tribunal Penal Internacional. A pesar de que hay algunos puntos positivos en este informe, hay un error grave y un gran problema, y es que siempre intentan hacer un tipo de analogía entre las víctimas y los verdugos, o entre los muertos y sus asesinos. Si el movimiento islamista ha pasado por alto las acusaciones del informe sobre el lanzamiento indiscriminado de cohetes, el gobierno israelí ha calificado el documento de sesgado. La comisión que ha escrito este informe tendencioso ha sido nombrada por el Consejo de Derechos Humanos. Una comisión que ha sido designada por un consejo que se hace llamar de derechos humanos, pero que se preocupa de todo menos de proteger los derechos humanos. Es un organismo que condena a Israel más que a Irán, Siria y Corea del Norte juntos. Los autores del informe recuerdan que grupos armados palestinos lanzaron más de 4.500 cohetes y morteros a Israel durante esos 51 fatídicos días.